Hola a todos, soy Don PJC y esto es Detroit V-Human y estamos aquí en El Pintor. Os recomiendo muchísimo ver la serie o el capítulo más bien anterior, el primer capítulo. Estamos en el segundo y en el primer capítulo conocimos a tres máquinas. La primera, un inspector de policía, al parecer, el cual se cargó a otra máquina que era como una especie de asistente y tal, que se sentía ojito, se sentía dolida porque la iban a reemplazar por otra mejor. Así que, bueno, no acabó muy bien para esa máquina, la verdad. Luego estuvimos en la, iba a decir en la piel, pero estuvimos en los engranajes de otro, de otra máquina, la cual, pues, no sé, me dejó ahí con la duda, que es este que vamos a ver, el pintor. El cual, pues, nos dejamos a media porque fuimos a por un recado, ¿no? Estábamos haciendo un recado, fuimos a por pinturas, no sé, un maletín, un estuche, no sé si de pinturas, de telas o de algo. Y, bueno, pues, ahí nos quedamos, ¿no? Porque pasamos al otro robot que fue un cara, cara, la hermosa cara, la cual, pues, dejamos a mitad, hicimos, descubrimos algunas cosas porque esa ayudaba al padre y a su hija, los cuales habían perdido a su mujer y a la madre de la niña, por lo que el padre se sentía un poco mal, se ve que es bastante dejado, se ve que tiene problemas, pues, con drogas, armas de fuego, las vende, vende también drogas, está depresivo, o sea que tiene muchos problemas y encima descubrimos que nos rompió, nos descuartizó prácticamente. Así que, ojito con él porque puede ser una historia muy chula ya que no la acabamos en el capítulo anterior porque hemos pasado aquí al pintor. Así que, vamos a ello, vamos a continuar justo por donde lo dejé en el capítulo anterior, como podéis ver. Y, antes de nada, muchísimas gracias, supongo, pero aún así, si, no sé, si ha habido muchísimos likes, pues, muchísimas gracias y si no ha habido tantos, pues, también muchísimas gracias por apoyar el vídeo y demás. La verdad es que a mí me está encantando esta serie y vamos a continuarla. Eso sí, si en este capítulo veo que se llega a una cantidad de likes muy, muy increíble, pues, igual tenéis otro vídeo en dos horitas, tres horitas o cosas así, ¿eh? Ojito con lo dicho. Muy bien, reanudamos 5 de noviembre de 2038, ya ha pasado casi un mes de lo anterior, sin contar al poli. Y a ver qué pasa. Y este es el recadero. Ahí lleva la cajita de pinturas que está apagada. Y, madre mía, qué casota, ¿no? Deposita el paquete. Se abre ahora la cremallera y hace placa. ¡Paquetón! ¿Cómo que abrir? No vamos a abrir eso porque la liaríamos, ¿no? O sea, intuyo que ahí hay un pájaro, es que no se ve. Pero sí, hay un pájaro y obviamente no vamos a dejar que se escape porque igual la liamos. Este es el tío del paquete. A ver, dejar. Tenemos que dejarlo aquí, ¿no? Recoge el pedido, está recogido, deposita tal. Ve al piso de arriba a despertar a Carl. Carl es un nombre de rico, así que vamos para allá. Nah, es tontería, broma. Pero tenemos que despertar al señor, señorito. No sé qué... Un cuadro gigante, qué feo tú. Bueno, no está colocado. Obviamente tiene que estar haciendo reformas o algo. Ya vemos que el piso es un poquito extraño. Entre los cuadros y las pinturas que tenemos aquí. El no está igual, es pintor o es simplemente extraño. Dinosaurios también por aquí, tío. ¿En serio? Vale, despertemos a Carl. Pero, ¿Carl dónde está? Pues no tengo ni idea. Vamos a seguir por aquí. A ver si se puede ir. Aquí está Carl. Es mayorcito. Iba a decir que tenía cara de enfermo. Y aquí tiene una silla. Así que... Es hora de... Despertarse. ¿A qué jode? Madre mía, la alarma del móvil. Lo siento y es posible que por la tarde se ponga a llover. Parece un buen día para estar en la cama. He ido a recoger el pedido de pintura. Ah, sí, se me había olvidado. Esa es la diferencia entre tú y yo, ¿verdad, Marcus? No, también de que yo puedo andar. Badum. Administrale a Carl su medicina. Vale, pues vamos a ello. Supongo que sabrá la dosis, ¿no? No queremos matarlo tampoco. Vamos, que si no quiere te lo arranco. Vamos a abrir los ojos y ya estoy apretando los dientes. Los humanos son máquinas frágiles. Se deterioran muy rápido. Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas. Eh, ¿qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada. Solo unos manifestantes en la calle. Vaya panda de idiotas. ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran. No, no, no. Solo me zarandearon un poco. Estoy bien. En fin. Ahora voy a llevarlo al baño. Tengo que decir que tiene muy buena... O sea, parece... Yo tampoco es que sepa mucho, ¿vale? Pero para mí, en mi opinión, diría que tiene un buen doblaje doblaje y unas buenas traducciones. Que no es lo mismo tener unas buenas traducciones que un buen doblaje, porque puede tener un buen doblaje pero con malas traducciones. Y no me refiero a los subtítulos. Hombre, supongo que pintar pues no tiene problemas, ¿no? ¿Qué pasa si lo suelto? ¿Que se cae o qué? Pero no lo voy a hacer. Tampoco soy tan cabrón. O sea, si lo tengo que mover yo, no tiene... O sea, pero si la rueda... Bueno, ahí tiene unos números. Ah, hay un panel táctil. Vale, supongo que se podrá mover el... ¡Uy, uy, uy! Tíralo por la escalera. No, Carl. ¿De quién? Si quiere lo puedo llamar. No. No te molestes. De Leo. ¿Quién es Leo? Vamos, que el Nota es un pintor... Vale, pero ahí sobra una silla, ¿no? Ah, no, espérate, que es en todo el medio. Ahí está. No me vaciles puerta, ¿eh? Que te meto un cabezazo y te destruyo. No ha dicho que ya tenía... Ah, amigo, aquí está. Pues no estaría un poco frío, ¿no? Porque... A ver, acabas de llegar. ¿Tenía una cara sonriente? Sí, tenía una cara sonriente la taza, tú. Vaya peringao, chaval. Con todo el dinero que tiene y no se compra una taza de verdad. Ojo, que igual estoy metiendo la pata y es una taza a comprar, ¿eh? En plan con la tiza... Es que parece que es una tiza, o sea... Gracias, Marcos. ¿Televisión? ¿Por qué nos vamos a revelar? O sea, porque yo intuyo que nos vamos a revelar. Es más, yo intuyo que el tío este es el protagonista. ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro. De acuerdo, Carlos. Pues me quedo aquí. Ya estoy haciendo algo, viendo la tele, tú. Busca algo que hacer. Hay bastantes cosillas que hacer, ¿eh? Ah, que ya no se puede abrir las puertas. Estupendo. No voy a pasar por delante. Porque eso molesta mucho, como ya dije. Uy, si lo podemos ver así. Está muy bien pensado eso. ¡Un ajedrez! ¡Un ajedrez! ¡Un ajedrez! A ver, a ver, a ver. Es que no entiendo las fichas estas. ¿Cuáles son, tío? ¡Qué cosa más rara! A ver, intuyo que los peones son las cosas esas raras. Esas dos cosas son la dama, quizás. No veo ninguna repetición. Y el rey... El rey... Eso será la torre. Eso también. ¿Y el rey dónde está, tú? ¿El rey es ese de ahí? No. No, porque hay dos. Son alfiles. Y están en distinto color. Y luego... Pues, ¿y los reyes dónde están, chaval? ¿Dónde están los reyes, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde están los reyes? Porque ese es el caballo. ¡Qué cosa más rara de ajedrez! Ya sabéis que yo tengo un canal de ajedrez... Y mola bastante. Está enfadado. ¿Qué ha pasado? La humanidad es deprimente. No hay más que avaricia. Estupidez y violencia. Cinco mil años de civilización para estar donde estamos. Juega en ajedrez. Sí, 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 sí. Pero tú solo, ¿no? Buscar otra actividad... ¿Qué cojones? Sentarse. ¿Te apetece una partida de ajedrez? Claro, sí. Una partida rápida. Una partida rápida. Y le clava el alfile en el cuello. Toma. Gana, pierde, empata. No, no, no. Gana, 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 gana. No le he podido dar, ¿eh? Ha pasado súper rápido. Sabes que hemos perdido, ¿no? Por cierto, el que ha ganado ha sido el de la silla rueda, ¿eh? Tienes que protegerte. Tomar decisiones. Decidir quién eres. Y quién quieres llegar a ser. A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus. No dejes que nadie te diga lo que deberías ser. Vamos al estudio. No, no voy a dejar que nadie me diga. No, no, ahora me quedo sentado, chaval. Recapacitando. No, ahora en serio. Decir que el que ha ganado ha sido el de la silla de rueda, ¿vale? Ha sido Marcus, soy yo, ¿no? El robot. Pues ha ganado el de la silla, el inválido. ¿Sabéis por qué? Porque estábamos jugando un ajedrez rápido. Estábamos relámpago, glitch. Por lo que ahí, si cometes una... O sea, si faltas algo de la regla del ajedrez, pues obviamente pierdes la partida. En una partida normal, estándar, de yo qué sé, de 50 minutos, o 60 minutos, o 90 minutos, más incremento de 30, pues no habría problema porque te descuentan tiempo. Pero en una glitch, en una relámpago, no es que te descuenten tiempo, es que te dan la... O sea, pierdes la partida instantánea. Y nuestro compañero ha perdido haciendo un error muy tonto, que ha sido tocar la pieza con la mano izquierda y darle al reloj con la mano derecha. Que también es verdad que lo ha hecho al final, así que como lo ha hecho al final, pues no sé yo. Porque al final, cuando terminas, jaque mate, ¿no? Pues, como ya has ganado, ya puedes parar el tiempo con la mano que sea, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí como dato. ¿Vale? A mí me ha parecido más que ha perdido, pero tampoco estoy seguro. Madre mía la jirafa que tiene aquí, chaval. Pues nos hemos quedado con cosas que hacer, ¿eh? Podríamos haber tocado el piano, seguro que lo tocamos estupendamente. ¡Eh, robótico! ¡Ah, amigo! Para que no... ¡Ojito, ojito, ojito! Porque esto creo que va a molar muchísimo. ¡Sí, señor! ¡Ah! A ver por dónde lo dejamos. Quita la sábana. Espera por las instrucciones de Carl. Pues esperamos. Está dibujando ahí un hombre, ¿no? No sé si será Carl, incluso... No, Carl es el viejo, ¿no? Estoy liando un poquillo. Está tatuado. Está tatuado. Pues es bonito, tío. Bueno. Hombre, pues todavía no está terminado, pero de momento me gusta. Sí, lo cierto es que tiene algo. Pintura, ¿no, amigo? Pintura no puedo definir, aunque me gusta. La verdad es que ya no me queda nada por decir. Cada día que pasas se acerca más mi final. Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles. Carl. Pero basta de hablar de mí. Veamos si tú tienes talento. Dale una oportunidad. Prueba pintar algo. ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras. ¿Por qué voy a pintar un pene? Hombre, por favor. Por favor, que dejen pintar un pene, tío. Estaría bien. Pero un pene mal pintado, como siempre, ¿no? O sea, lo típico. No en plan profesional, sino... Madre mía. Alte realista, no. Busca un tema para pintar. No, no, sí. Lo que yo quiero es pintar... Un pene. ¿Hay un pene por aquí? ¿Una estatua o algo? Pintar la mesa. Vamos a pintar la mesa. Que eso es complicadísimo. Ok. Ok. Vale, dependiendo de lo exacto que seamos nosotros, con el mando supongo que será más real o no. Es una copia perfecta de la realidad. Pero pintar no consiste en copiar el mundo, sino en interpretarlo, mejorarlo, mostrar lo que ves. Vale, os acordáis que en el capítulo anterior nos dijeron que nosotros íbamos a ser los que íbamos a causar la destrucción de Detroit... Por favor, cierra los ojos. ...y todo el rollo. Cierra los ojos. Confía en mí. Intenta imaginar algo que no exista. Algo que no hayas visto nunca. Ahora concéntrate... ...en cómo te hace sentir. Y deja que tu mano se mueva por el lienzo. Pero cómo va a ser eso capaz, ¿no? Si no sabes que existe... Es una creación androide, humanidad, identidad. Pues vamos con identidad. ¿Dudas? ¿Prisionero o no? No, no, no. Que no quiero prisionero. Bueno, pues ya está. Prisionero también está guay. Pero no era lo que yo quería. Quería leer más. Lo que pasa es que había mantenido la X y al soltarla, pues... La música, ¿eh? Ojito. Muy mal rollo. ¿Y este de gracia quién es? El hijo, lo sabía. Lo sabía. Lo iba a decir y todo. No está bien. ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues... No dura para siempre, ¿sabes? Sí. Ya, otra vez metido en eso, ¿no? No. No, no, no. Te juro que no es eso. No me levantas, Leo. ¿Qué más da? Simplemente necesito dinero y punto. Lo siento. La respuesta es no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque eres un mierda. Creo que sé por qué. Prefieres cuidar de tu juguete de plástico antes que de tu propio hijo. Pero sí me sobra el dinero. Dime, papá, ¿qué tiene que yo no tenga? ¿Es más listo? ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo. Es una puta máquina. Leo, ya basta. Ya basta. No te importa nada, solo tú y tus putos cuadros. Nunca has querido a nadie. Nunca me has querido, papá. Nunca me has querido. Supongo que te quiere, pero si eres un mierda, eres un mierda. Aunque parte de la culpa la tiene que tener el padre, ¿no? Digo yo. Ahora comenta. Llévame el cuarto año. Me estoy cagando. Y corta todo el rollo de la peli. Por cierto, un poco siniestro que el nota esté detrás de el tío de Carl. La verdad que es un poquito siniestro. Fijaos lo que había aquí. Androide, desesperación, dudas, prisionero. Identidad, que eso lo he elegido yo, pero luego he elegido sin querer prisionero. Y no era lo que quería elegir. Habría elegido a lo mejor desesperación, androides, dudas. No sé, igual androides o dudas. Pero prisionero, igual prisionero también podría haberlo elegido, ¿eh? La verdad que es complicado. No sabría que habría elegido. La segunda opción, ¿no? Ojito, 5 de noviembre, después de unos tres meses. ¿Qué le habrá pasado aquí a la máquina poli? Entrar, no quiero. Busca al teniente Anderson. Teniente Anderson, ¿no? Me imagino. Teniente Anderson. No, no está el teniente Anderson. No es que tengo acá hablar. Hombre, no le veré la cara, ¿no? No. No coincide, vale, es el tío ese. Vale, teniente Anderson. ¿Es usted? No coincide tampoco. Tampoco coincide. Violencia doméstica, el tío este. Vale, pues no coincide. No tiene ningún antecedente. ¿Y el tío ese? A ver, supongo que me habría visto, ¿no? O sea, lógicamente no es. ¿Y este tío? Este tío lo acabamos de ver hace un momento. A este no lo vemos todavía. ¿Igual hay un espejo que se reflecta o algo? No, no. Hombre, pues me imagino que no era, lógicamente. ¿Por aquí puedo pasar? No. Vale, supongo que tendremos que hablar con el pringao este de la capucha. No, 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 no tiene capucha. Ah, no, directamente puedo... Ah, coincide, este es. Pues creía que no estaba, gente. Creía que no estaba. No sé por qué creía que no estaba. Teniente Anderson, me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlife. Fui a la comisaría y me dijeron que no sabían dónde estaba. Que quizá estuviera tomando algo por la zona. He tenido la suerte de encontrarlo en el quinto barco. Le han asignado un caso esta misma tarde. Un homicidio relacionado con un androide de Cyberlife. Según el protocolo de la empresa, un androide especializado debe colaborar en la investigación. No necesito que me ayuden. Y menos un pringado de plástico como tú. Así que, robotito, vete a tomar por saco de ti. Lo siento, teniente, pero debo insistir. Mis instrucciones indican que tengo que acompañarlo. ¿Sabes dónde puedes meterte esas instrucciones? No. ¿Dónde? Buenísimo. Oiga, debería dejar de beber y venir conmigo. Nos facilitaría las cosas a ambos. Disculpe, teniente. Mierda, le da el círculo justo tarde, tío. Y no me lo ha contado. Le voy a esperar fuera. Usted tranquilo. ¿Me has dicho omicidio? No debería conducir. Como me hubiese molado muchísimo que hubiese atropellado a esa peña. Tú me esperas aquí. No tardaré. Mis instrucciones son acompañarlo al escenario del crimen, teniente. Oye, me importan una mierda tus instrucciones. Te he dicho que esperes aquí. Así que cierra el pico y haz lo que te digo. Pero mis instrucciones son mis instrucciones. Así que, obviamente, voy a seguir al teniente. Podría quedarme, pero no lo voy a hacer. No puedo confirmar nada. Han dicho algo. Los androides no pueden pasar de aquí. Esto viene conmigo. ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones. No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale. Buenas, Hank. Empezábamos a pensar que no aparecerías. Sí, ese era el plan hasta que me encontró este rabullo. Oye, te has agenciado un androide, ¿eh? Me parto. Anda, dime qué ha pasado. Recibimos una llamada del casero del inquilino. Cuando llevaba meses sin pagar el alquiler, se pasó para ver qué ocurría. Y fue cuando encontró el cuerpo. Vale, por aquí no hay nada. A ver el cuerpo. Era peor con las ventanas cerradas. La víctima era Carlos Ortiz. ¿Lol? ¿Lol? Quiero ver la cara. Ojo. Tampoco había que venir corriendo en plena noche. Se podía esperar a mañana. Es el padre a la niña, ¿no? Lleva ahí unas tres semanas. Sabremos más cuando llegue el forense. Hay un cuchillo de cocina aquí. Alarma del crimen, supongo. ¿Señales de allanamiento? No. La puerta delantera estaba atancada por dentro. Creo que sí. Dios mío. Qué chulada. Qué chulada. Vale, para el que no haya comprendido esto, que supongo que lo... Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. O sí. No, vale, vale. Este tío no tiene que ser el mismo. Se parece, pero no es el mismo. No es el mismo. Ni de coña es el mismo. Porque la casa no es la misma. Por un momento creía que era la misma, pero qué va. Es cierto que se parece un poco. Pero, pero no es. No es, ¿no? No es, no es. Es otro. Pero, además, porque es tres semanas antes. Así que no, no tiene que ser. Hemorragia interna, 28 puñaladas. Fallecido hace más de 19 días. Lo dicho, o sea, más de 19 días. No puede ser porque creo que estamos en la misma fecha de donde cuando... El tío ese pilló a cara, ¿no? Así que no... Exacto. Ahí vemos la cara que es otro tío. Peso 130. Es delgadito. A ver, por aquí, ¿qué más tenemos? No, digo, a ver, aquí. Tenemos cristal rojo, ojito, acetona, litio, tiririum. Pero parece, o sea, otra vez el cristal este. Parece que es el tío ese, pero no, no es, ¿no? Es que vale, como ha muerto y tal, pues igual... ¿Qué tienes ahí, amigo? Ortiz Carlos. Robo y agresión con agravantes. La víctima fue apuñalada. Así, unas cuantas veces, ¿no? Vinieron de la cocina. ¿Puedo girar o algo? No, no puedo girar nada. Lo apuñalaron. Hasta 28 veces. ¿Qué? Parece que el asesino le tenía ganas. Sí, sí, sí. Es bastante curioso. Y esto lo dejó... Analizar. Fuente. Vale, ok. Hasta la fuente y todo. ¡Ah, Dios! ¿Pero qué coño haces? Estoy analizando la sangre. Puedo hacerlo sobre la marcha. Perdone. Debí decírselo. Está bien. Aunque no te metas más pruebas en la boca, ¿vale? Vale. No me jodas lo que me quedaba por ver. Muy bien. Sangre seca, análisis. Ortiz, Carlos... Como ya sabemos, coincide, fue con su sangre. Y como veis, esto tiene que ser por un robot obligatoriamente. Porque la letra es de una fuente. ¿Vale? Es una fuente. Así que es una... Es un robot. Es que tiene toda pinta, gente, de ser el tío... A ver, pero es que entonces debería estar aquí la escalera y no está. A no ser que se haya mudado de casa o algo. Pero lo dicho, es que tiene muchísima pinta, pero no es. Primero, este tío es más gordo. Tiene la cabeza diferente y el pelo diferente, o eso me da la sensación. Y eso, simplemente eso. Es que no sé lo malo que tiene el cristal rojo, que también tenía el otro, el de cara. Y no hay ninguna escalera aquí al piso superior ni nada. Por lo cual, pues, como que me quedo un poco pillado, ¿no, gente? Pero bueno. ¿Vosotros qué pensáis? Vamos a seguir revisando pruebas. A ver, ¿por aquí hay algo más? No, pues venga. A revisar las pruebas estas de aquí. Sí, aquí está el cristal rojo. Cristal rojo, acetona, tal, 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 ok. La víctima tomó droga, hombre. Supongo que es otra víctima, pero que la droga es del mismo tío, ¿no? Imagino, ahí está el cuchillo. Prueba dos. Analizar. ¿No hay huellas dactilares? ¿Androides implicados? Sí, obviamente. Si ya hemos leído el cartel y es una letra de... Es una fuente, pues, lógicamente tiene que ser un robot. Ya por eso, simplemente. Y que no haya huellas en el cuchillo no significa que sea un robot. Significa que puede tener un guante, ¿no? Pero vamos, que ya te digo yo que es un robot, sí o sí. Por lo dicho, ¿no? Por haber escrito en una fuente. Eso lo tienen los robots. Por aquí nada. No me dejó nada. Genial. Vamos a terminar como buen detective que somos. Vale, por ahí hay algo más. Uy, 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 uy. ¿Pero esto qué es? Confirmado. El sexo con androides es mejor. Lo sentimos. Chicas, el plástico es imbatible. ¿Really? ¿Está espiándole su androide? Cyberlife podría estar usando sus androides para recabar información privada y venderla al mejor postor. O para anuncios de Google, ¿no? Lo típico. Curioso eso, ¿eh? Ojito, ¿eh? Podéis leer esto porque pinta muy interesante. Y ya estaría, ya no hay más. Qué guay, tú. Vale, no vemos nada por ahí. Falta el cuchillo, lógicamente. No veo nada. O sea, qué guay. Y un váter de béisbol. De la huella del tío, supongo. De Carlos, ¿no? Exacto. Y por aquí... Impacto violento, resto de Tririum. O sea, del robot. Fijaos. Creo que es del robot. Ahí está el cuchillo que pilló. Y placa. No, por favor. No, no. Ah, ah. Muera. Le rajó un poco el abdomen. Y claro, luego, luego le empezó a cuchillar de loquísimo, ¿no? Y se cargó la mesa. Ahí está. Los indicios de lucha. Muy bien. Y por ahí no tenemos nada, pero por aquí a la izquierda sí que tenemos algo. Creo. O no. Muy bien. Pues sigamos. Como digo, la casa es diferente a la de donde está cara. Por lo que... O sea, no tienen que ser el mismo. Y si es el mismo, éste se han mudado de casa. Que puede ser también, pero vamos. Esto que mierda es escritura obsesiva y tan obsesiva. Que además, ¿cómo coño vas a escribir eso en el que...? O sea, ¿con qué...? Eso no es lápiz. Eso es... Eso es en plan... Que te has cargado la cerámica. Pero bueno. Algo satánico, ¿no? Ofrenda religiosa, sí. Eso parece. Y nada más. Pues prácticamente ya está casi todo, ¿no? A ver. Oiga, señor. Vale, falta por ahí algo. Que no he mirado. Ah, no. Esto ya lo hemos visto. No, es que ya no hay más nada. O sea... No me da la opción. Y esto que está roto... A ver si me deja mirarlo. Ahí vemos sangre seca. Y ya estaría. Revisar prueba. 9 de 10. ¿Qué me he dejado, tío? ¿En serio me he dejado...? ¿En serio me he dejado esto? Ahora me ha dejado la página 2. Es que antes no me ha dejado la página 2, tío. Ahora ya sí, ¿no? Igual me falta algo. No lo sé. Ah, mira. Esta prueba era. Quizás. Aunque aquí hay algo más. Igual pilló el tío... Este seguramente pilló un... Vale, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Bueno, pilló un asistente de estos, una prosti... Una prosti robótica, ¿vale? Y bueno, pues pasó lo que pasó. Que el nota se le fue la olla con lo que le pidió a la tía. La tía a lo mejor no tenía los términos. Y el nota se puso violento y ella se defendió con un cuchillo. Ya está. Del tirón. Teniente. Creo que ya sé lo que pasó. ¿De verdad? Suéltalo. Te escucho. Todo empezó. Todo empezó. ¿Qué del salón? No. Exacto. Sí, pero... Igual no. Es que es demasiado rápido, tío. Déjame pensar. Con el bat. Con el bat. Eso concuerda con las pruebas. Continúa. El androide apuñaló a la víctima. Así que el androide trataba de defenderse, ¿no? Bueno, ¿y luego qué pasó? Lo que no sé es por qué sigue apuñalando al tío. Uno. Tiene sentido. El androide mató a la víctima. Con el cuchillo. Está bien. Tu teoría no es del todo ridícula. Pero no nos explica a dónde fue el androide. El bate le causó algunos daños. Y perdió Sirium. ¿Qué perdió qué? Sirium. Lo que llaman sangre azul. Es el fluido que sustenta los biocomponentes de los androides. Se evapora al cabo de unas horas y se vuelve invisible. Pero supongo que tú puedes verlo, ¿a que sí? Correcto. Ya. Sí, quiero resaltar, por favor. ¿Se han resaltado o no? ¡Ey! Aquí se pierden. O sea, que seguimos por aquí. Ojito, porque igual está detrás de la cosa esa. Tiene toda la pinta, ¿eh? Usar una escalera, qué crack, ¿no? Obviamente ahí no estaba. Por el tema de la escalera. Trampilla. Busca algo para subirte. Pues la silla, que parece que aguanta bastante bien el leñazo, ¿no? ¿Qué haces con esa silla? Tengo que comprobar algo. Tengo que comprobar algo. Y ahora se ahorca, ¿te imaginas? Hasta ahí una cuerda. Y se me voy de aquí. Menos mal que soy un robot y no tengo miedo. Hombre, pues fácil. Vemos dónde cae el... El de esto y ya está. Igual aquí hay una lucha, ¿eh? Pero a ver, aquí lleva tres semanas la robot. Que también no sé cómo no la han encontrado. Con lo que viene siendo... A ver, ya se veía venir desde lejos. Con lo que viene siendo el... No sé si es una prosti... Robótica. Pues... No sé, debería tener algo, ¿no? Para saber... Para localizarla, ¿no? Digo yo, como un GPS, no sé. Ahí sí que está. Vamos, tiene que ser una prosti... Robótica, ¿no? Digo yo. A ver si te ha visto. ¿Para qué vas con sigilo? Pregunto. Ah, es un tío. Bueno, bueno, bueno. Defendiendo. Me tenían que dejar elegir, joder. Me tenían que dejar elegir. Iba a elegir eso, pero me tenían que dejar elegir, coño. Mal juego, mal. Eso era una elección, coño. Digo yo, ¿eh? Llámame loco. Igual que me han dado elegir quedarme en el coche o no, supongo. No sé, tío. Llámame loco, ¿eh? Pero bueno. Bueno, en fin, lo vamos a dejar justo por aquí. Se me ha hecho bastante cortito, pero llevo unos 47 minutillos, si no me equivoco. Así que, lo dicho. A ver, reconstruye. Un momentito, que es lo que nos... Uy, nos hemos dejado aquí una línea. Unas cuantas, realmente. Comprueba la ducha, lo que hemos comprobado. Y nos ha faltado algo más. Quizá lo de la escalera o algo, pues yo no he visto nada, tú. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado, como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.